El día domingo yo salía a caminar, era tipo 5 o 6 la tarde, ya venía de vuelta a mi casa y bueno, venía caminando bien y de repente me atacaron dos perros de atrás o sea, fue de sorpresa porque ni los vi, lamentablemente no los vi y bueno, se metieron entre piernas y como que me vinieron a cazar acá entre las piernas y yo me enredé con los perros y vi una parejita que venía hacia adelante y yo me enredé con los perros y automáticamente me tiraron al piso, terrible golpe perdí el conocimiento, pues como por minuto me desmayé cuando desperté así, el muchacho me hablaba y una chica y bueno, me levantó el muchacho me levantó y yo le decía que era el brazo, me dijo, si te golpeaste la cabeza, no sé pero el brazo, le dije yo el brazo, me dolía mucho el brazo y la cabeza estaba muy mareada así que como pudo me levantó y la verdad que no sabía qué hacer bueno, ahora me tengo que hacer placas y no sé por cuánto tiempo voy a andar así porque fue un golpe grande, mi cuerpo tengo todo dolorido yo lo que quisiera es a ver qué medida van a tomar sobre los perros porque yo camino por esa parte del aeropuerto, me voy a caminar por la playa y donde camino me cruzo con perros ¿Se hizo responsable esta mujer en algún momento? por ejemplo, de preguntarle si tenía que tomar alguna medicación o demás? Una parejita joven, la chica, la única responsabilidad que tomaron ellos es llevarme al médico la chica me esperó hasta que el médico me revise me dieron un antiinflamatorio y a través de mi obra social ellos pagaron, digamos, pagaron un plus, digamos y nada más acá en Codoro de Rivadavia hay más perros que gente que vuelva la perrera, qué sé yo, no sé o cada cual que tenga su perro, que lo cuide como debe cuidar y no sé, no sé, no sé